Yo quería que viéramos algunos elementos teóricos mínimos sobre la relación entre música y sociedad y quiero referirme a un autor que es muy importante, que de alguna manera está presente en todos nosotros aunque no lo hayamos siquiera leído, porque las categorías que él ayuda a formular están como presentes en casi todos nosotros. El autor es Theodore Adorno y es un autor que trabaja sobre la idea de industria cultural. Yo diría, todos nosotros, inclusive de la misma manera que creemos que el sol evapora el agua y se forman las nubes y llueve y más o menos no tenemos mucha duda de que el proceso es así. Tampoco tenemos muchas dudas sobre la idea de sistema y de que la industria cultural funciona de manera tal que recoge de las aspiraciones de la sociedad, las cuales puede identificar por medios técnicos muy específicos algunos motivos que los devuelve a la sociedad bajo la forma de productos culturales de consumo imperativo y los vuelve a la sociedad bajo la forma de productos culturales de consumo imperativo porque esa misma industria cultural dispone de redes de difusión de esos mismos productos. O sea, las discográficas hacen estudios de marketing o identifican de alguna manera qué carajos quiere la gente promueven la elaboración de ese tipo de música, promueven esos grupos, lanzan esos grupos y esas músicas a través del sistema de la radiofonía. Esto era una teoría aparte que funcionaba en una época que el sistema de radiofonía estaba como relativamente más unificado. No había 700.000 radios, los públicos estaban relativamente unificados en comparación con ahora que hay 7.500 radios digitales. Yo no sé quién de ustedes escucha radio, probablemente busquen música directamente en forma autónoma, por eso estoy hablando de un pasado. Pero esta teoría que es muy importante se formó en ese mundo. Y esa teoría tiene una virtud y un problema al mismo tiempo que coincide mucho con nuestro sentido común. Creemos que alguien puede manipular la sensibilidad de la gente. Eso se puede decir en una lógica muy conspirativa, como si hubiera unos tipos que se reúnen y discuten a ver cómo los vamos a cagar a los giles, si les vamos a averiguar lo que quieren, les vamos a dar lo que quieren, los vamos a tener manteniéndolos siempre en el mismo gusto. O se puede decir, como lo decía Adorno, que es un poco lo que quiero ponerle un poquito de lupa ahora, que es que efectivamente la producción cultural cede al mismo tiempo, le da lugar al mismo tiempo, cede de conceder a la lógica del capital y de la burocracia al mismo tiempo. Entonces, la obra de arte, el mensaje estético, que tenía un sentido entre abierto y puro y espiritual, se transforma en una mercancía más. Y se produce con las reglas de una mercancía. Por otro lado, esto que es el sentido y los mensajes que se producen en la lógica del capital, es decir, en la lógica de algo que tiene que reproducir ampliadamente sus ganancias, también se reproduce siguiendo la lógica de la extremada tecnificación de la sociedad. O sea, es la lógica del capital más la lógica de la tecnificación. Y es una lógica, digamos, esas dos lógicas combinadas lo que producen, desde el punto de vista de Adorno, es una especie de empresa de colonización de las almas. Porque lo que dice Adorno es, por medios técnicos se nos extrae nuestra voluntad, y por medios técnicos y por medios mercantiles, se nos imponen productos que reconocen nuestra voluntad y se vuelven de consumo obligatorio, y se transforma nuestra propia percepción del mundo. No solamente nuestra percepción del mundo, sino nuestro propio esquema perceptivo. O sea, no es alguna representación del mundo, sino el esquema que regula las percepciones del mundo. No se cambia, lo que dicen los autores adornianos, el percepto. Entonces, es como si la lógica del capital y de la tecnoburocracia ingresase a nuestros propios oídos y los transformase. Ya no es a nuestro cerebro. Y digo, eso no ocurre por una voluntad maléfica de dos o tres que se reúnen, sino por los imperativos de funcionamiento de la empresa capitalista. Además, dice una cosa que complementa esto que vengo diciendo, que es, esto es importantísimo que ocurra en las sociedades capitalistas, porque la manera de asegurar la lealtad de los sujetos al capitalismo, es que en su tiempo de ocio recarguen sus energías de adhesión al capitalismo. Hay alguna frase que dice Adorno en un texto que es de la industria cultural como engaño de masas, dice, el lugar del ocio es el lugar de formación del sujeto en el capitalismo, y en el cine, viendo las patadas en el culo que recibe el ratón Mickey, es que ahí aprendemos a recibir las que vamos a recibir en las fábricas. Y, diría, hay hasta acá como dos lógicas que yo describí, que son la de la técnica y la burocracia por un lado y la del capital por el otro, como que ingresan en el cuerpo del sujeto. Y la radio y la música a través de la industria cultural son como el canto de las sirenas para Ulises, un peligro. Hay otro elemento que está menos citado en Adorno, que tiene que ver con cómo es la estructura del sujeto internamente. Adorno era un autor que había leído y de alguna manera retomaba ideas de Freud. Yo estoy simplificando mucho porque no vine a dar un curso sobre Adorno, pero sí es necesario que yo les diga esto para lo que vamos a seguir discutiendo. Hay una idea de Freud que toma Adorno de Freud, que es un sujeto está permanentemente buscando cumplir y realizar ideales, y al mismo tiempo uno fracasa permanentemente en eso. Y la respuesta del sujeto al fracaso en el cumplimiento de un ideal es una reacción como de autocastigo, de encadenarse más fuertemente a ese ideal. No me salió, voy a ir más fuerte. Vuelvo atrás para retomar en Bion. El mecanismo de ese subjetivo que parece un poco muy abstracto, yo se lo voy a ilustrar con una cosa muy rápida. Jugar al Tetris. Jugar al Tetris expresa esa relación que tenemos los humanos con el fracaso. Si empezás a jugar al Tetris no paras más en tu puta vida. ¿No? O sea, una más y una más, esta vez sí. Esa es la expectativa. Ah, pero triunfar al Tetris es imposible. ¿Por qué jugamos al Tetris? No se entiende. Jugamos al Tetris. ¿Conocen a alguien que haya ganado al Tetris? No termina nunca. Tetris solo puede fracasar. Saben todos lo que es el Tetris, ¿no? Porque si no, es un ejemplo muy de los años 90. Pero digamos, es el ejemplo, si quieren, más simple que yo les puedo dar en este momento, de cómo las energías del fracaso se anudan en el sujeto para seguir actuando a favor de su propio fracaso. Volviendo al tema de la industria cultural, ese sujeto que ama fracasar y que se castiga en cada fracaso para seguir fracasando, tiene la misma relación que yo dije que tenemos con el Tetris con los productos de la industria cultural. No puede parar de consumirlos. Entonces hay una cosa que, digamos, como diría Roberto Carlos, concavo y convexo, que forman sistema, que es entre una industria cultural motorizada por la ambición infinita y inagotable del capital, por la capacidad de la tecnoburocracia de acceder a los cuerpos de los sujetos y transformarlos desde adentro y los sujetos que se enganchan a esa dinámica sin poder deshacirse de eso, sin poder soltarse de eso. En esa relación casi como de compulsión y de adicción con los objetos de la industria cultural. Insisto, no es una relación planificada por una estratega, es una estrategia sin estratega. Es un resultado que no tiene una estratega, perdón, una estratega que esté pensando eso, pero tiene un resultado como si fuese una estrategia que es el avance progresivo generalizado del capital sobre la percepción y la homogeneización de los sujetos en términos de gustos. Eso era lo que pensaba Adorno que pasaba. Lo que a nosotros nos queda mucho de eso es la idea de la influencia del sistema. Pero eso tiene como un fundamento teórico muchísimo más fuerte en las ideas de Adorno que yo quería recordar porque son muy influyentes en la forma de mirar la relación entre música y ciencias sociales. Es, perdón, la forma de mirar la relación entre música y sociedad en las ciencias sociales. Es, digamos, la manera primera de ver la relación entre música y sociedad. Cualquiera que va a investigar la relación entre música y ciencias sociales va a investigar la relación entre las industrias musicales y la sensibilidad de los sujetos. Y va a investigar la influencia del sistema en los sujetos. Y yo diría que esta teoría fue discutida muchísimo a favor y en contra. Hay aplicaciones más empíricas, es más siempre porque esto es un conjunto de especulaciones que tiene Adorno, que no está demostrado totalmente con encuestas, con investigaciones en campo, aunque hay observaciones empíricas de Adorno, pero, digamos, Burdía, que es un continuador de este proyecto, transforma eso en investigaciones sociológicas concretas. Que mañana vamos a hablar un poco de eso. Y también ha sido muy discutido. Yo les traigo a cuento esto, me dio un tono de ir terminando, porque lo que yo creo que estuvimos viendo sobre el rock y los sectores populares más bien es un desmentido de lo que dice la teoría de Adorno. En el sentido de que vaya a saber con qué intenciones, incluso con qué intenciones, con qué finalidad objetiva, más allá de lo que pensó alguien, funcionó la industria cultural con el rock sobre los grupos sociales. Y uno podría decir que el rock proponía una rebeldía programada funcional al sistema, como suele decirse ahora la categoría funcional. Sin embargo, lo que yo traté de mostrarles en ese recorrido histórico es que en un momento el rock sirvió más bien para constituir la diferencia de los sectores populares. no para que fueran funcionales a lo que estaba pasando social, económica y políticamente en ese momento, sino más bien para que empezaran a marcarse unos símbolos o unos pasos más que unos símbolos de distancia y de protesta. Por eso yo subrayé una cosa que es el rock de los años 90 y los sectores populares ayuda a entender las protestas que sobrevendrían después. y digo, eso ocurre sobre la superficie de los bienes de la industria cultural, sobre grupos, discos, transmisiones radiofónicas, organizaciones de recitales que teóricamente estaban hechos desde la industria cultural. pero el sentido que se le dio a eso tanto la interpretación de lo que decían las canciones que la interpretación de lo que decía la música como la producción de música posterior a la aparición de esa música fue como que desplazaron el sentido hacia el que iba dirigido. Entonces no hay un único funcionamiento es más problemático esa capacidad de aplanamiento de la industria cultural aparece tensionada por una capacidad de particularización desplazamiento uso transformación que hacen los sujetos de esos productos de la industria cultural. Consejo Municipal de Rosario siempre cerca de la gente.